Hola, soy Agurchane Samaniego, soy agente comercial de la delegación de Thermomix de Mendez Álvaro y hoy vamos a hacer unas samosas vegetarianas. Las samosas son unas empanadillas típicas de la India que podemos rellenarlas dulces o saladas y que se pueden hacer bien con masa frío o como en esta ocasión vamos a hacer nuestra propia masa. No va a llevar ni levadura ni ningún otro tipo de grasa de origen animal. Pues nada, si queréis, empezamos. Primero os voy a enseñar los ingredientes para realizar nuestra receta. Para preparar nuestra receta necesitamos cilantro, zanahoria, pimiento, patata cortada en dados, guisante congelado, cebolla, puerro, agua y aceite, harina, curry, garam masala, que es una mezcla de especias, comino molido, cilantro, cardamomo, pimienta negra, una nuez moscada y un poquito de chile picante. Lleva también chile picante y comino. Lo primero que vamos a hacer es la preparación del relleno que se va a enfriar y luego a continuación haremos la masa. Lo primero que vamos a hacer es picar el cilantro. El cilantro tiene que estar lavado y seco. Yo lo he secado con unas hojas de papel absorbente. Y lo vamos a picar a velocidad 7. Para picar hierbas frescas utilizamos la velocidad 7, en este caso 2 segundos o la velocidad 7. que picado como veis es uniforme. Lo vamos a retirar. Para picar hierbas es muy importante que el vaso esté seco al igual que las hierbas que os comentaba. Pongo agua, introducimos la cestilla y la patata. Veinte minutos, varón, velocidad cero. Ya ha finalizado la cación de la patata. Y vamos a proceder a sacar el cestillo. He retirado el agua del vaso y he secado, he enfriado un poquito el vaso para que pueda, a continuación, cortar correctamente los ingredientes. Para trocear los ingredientes, primero voy a utilizar, voy a poner zanahoria, 150 gramos de zanahoria. Es importante el orden. Recordad que para trocear correctamente, primero ponemos los ingredientes más duros, para luego a continuación poner los que son más blandos. Cortamos en trozos, siempre más o menos iguales. Voy a poner ahora 80 gramos de pimiento rojo, 100 gramos de cebolla cortada en cuartos. Para que el troceado sea perfecto, voy a utilizar aceite virgen extra, 30 gramos. Y vamos a proceder a trocear a velocidad 5. Hemos troceado 5 segundos a velocidad 5 todos los ingredientes y fijaros el resultado. Perfectamente uniforme. Proceder a sofreír, rehogar los ingredientes. Bueno, ya ha finalizado nuestro rehogado. Vamos a incorporar el puerro, 150 gramos de puerro, cortado en rodajas iguales. Una cucharada de garam masala. Una cucharada de curry en polvo. Una cucharadita de sal o una pastilla de caldo. Una cucharadita de sal o una pastilla de caldo. Y 80 gramos de pisantes congelados. Y vamos a proceder a rehogar otros 5 minutos. 120 grados. Y lo inverso, que lo hacía cucharada. Bueno, ya ha finalizado el rehogado de nuestras verduras con todas las especias que le van a aportar ese sabor tan característico de la cocina india. Perfecto. Y aquí nos dice que añadamos la patata. Vamos a añadir la patata que la tenemos aquí ya casi fría, cocinada. Vamos a añadir también el cilantro picado. Si no nos gusta el cilantro, podemos utilizar perejil u otra especie. Lo típico en este plato es el cilantro, pero no tiene que ser excluyente. Y lo que vamos a hacer es mezclar simplemente con la espátula. Nuestra espátula nos va a permitir ayudar a mover el conjunto. Las vegetarianas no tienen por qué estar faltas de sabor. Al contrario, aportamos los sabores utilizando especias, hierbas frescas, como en este caso el cilantro, y las especias que más nos gusten. Ya tenemos nuestro relleno finalizado. Lo tenemos que dejar enfriar y vamos a proceder a hacer nuestra masa. Lo vamos a hacer sin levadura y podemos sustituirlo. Si no queremos hacer nuestra masa, podemos utilizar también hojas de masa filo. Para usar la masa filo necesitamos mantequilla y bueno, para personas que son o que llevan una dieta vegetariana, no es lo más adecuado. Voy a incorporar el agua, 130 gramos de agua. 20 gramos de aceite. Voy a añadir media cucharadita de sal. Por último, la harina. 300 gramos de harina normal. Y que le va a dar el toque a nuestra masa. Un comino en grano. Y vamos a amasar un minuto. Finalizado el tiempo de amasado y voy a proceder a retirar la masa del vaso. Ahora voy a formar una bola. Como veis, no he lavado el vaso porque tampoco me importa mucho, no es importante el que coja los sabores del relleno. Me voy a ayudar de mover las cuchillas. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que vamos a hacer a continuación es dividir la masa en 8 o 9 bolitas y extenderlo con la ayuda del rodillo. Para dividir la masa, no necesitamos un cuchillo. Nos puede servir perfectamente nuestra espátula. Vamos a ver. Voy a mover un poco. Vamos. El resultado tiene que ser una masa muy fina. Lo que vamos a hacer es, con la ayuda de un rodillo, vamos a extenderlas. Vamos a hacer un círculo. Voy a dividir por la mitad la masa. Y lo que voy a hacer es poner el relleno. Voy a pincelar la zona de unión de la empanadilla. Con agua simplemente. Y voy a hacer un cuchillo. Voy a la cuerda. Voy a poner el abonadilla. Todo lo que voy a hacer es victory. Poder Eyes que voy a añadirСmiss. Veamos el boñado de esos noigods. Bueno, ya tenemos nuestras samosas finalizadas, hemos hecho todas en forma de cono, excepto una semicircular y dos opciones, o freírlas, que es como se toman en la India, o pinterarlas con aceite e introducirlas en el horno. Yo voy a freírlas, en abundante aceite, caliente y ahora veremos cómo queda. Hemos finalizado la receta, habéis visto que, ahora os enseño una foto para que veáis cómo queda el resultado. Hemos preparado la forma típica de las samosas, que es en forma de cono, en forma de triángulo, pero también he preparado una forma de semicircunferencia, más cercana a lo que puede ser la embaladilla tradicional española. Deciros, congela fenomenal, con lo cual una vez hechas y antes de freírlas, podéis guardarlas en una bolsa triple en el congelador. Las podéis presentar como aperitivo, como una entrada. Son empanadillas que sí que tienes efectos saciante. Reunarlas de lo que más os guste y también, por supuesto, dulce, como peri chocolate, manzana, chocolate, en fin, aquello que más, o con otras especias, como puede ser pera con canela, mezcada, calamomo, por ejemplo. Bien, todas las recetas las tenéis en Cukidu. Y si te ha gustado la receta, dale al like y te invito a que nos sigas en nuestro canal de YouTube, Termo Expertos Mendes Álvaro, que nos sigas en nuestro Facebook, tenemos un grupo de Facebook que se llama Telegación Thermomix Mendes Álvaro y en Instagram Mendes Álvaro Termomix, ¿de acuerdo? Que os espero para el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Gracias. Telegación Thermomix Mendes Álvaro